Vamos a centrarnos. ¿Puedo ser escritora si no quiero publicar? Sí, escribe para ti. Muchas veces cuando empiezas a escribir tiendes a imitar aquello que te ha gustado. Al final no funciona. ¿Sabes cuando estás viendo una película, leyendo un libro y todo encaja en su sitio? Esa sensación. El sueño como algo que una vez que ya lo consigo me volvería loca. Descubres un montón de cosas sobre ti misma y sobre cómo funciona esta máquina que tienes aquí. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y llevo escribiendo 17 años y 6 de ellos casi de forma profesional. Y en todos estos años he aprendido unas cuantas cosas sobre escritura. Tanto cosas que hay que hacer y que es mejor hacer y cosas que cuanto antes las aprendas más feliz vas a ser con tu escritura y más en paz vas a vivir. Dicho esto, todos los consejos que os voy a dar de cosas que me hubiese gustado saber antes sobre escritura son totalmente subjetivos porque al final el camino de un escritor o de una escritora, la forma en la que funciona nuestra cabeza y en la que nos expresamos, el tipo de libro que escribimos, no tiene por qué tener nada que ver los unos con los otros. Pero en mi experiencia, estas son cosas que a mí me hubiese encantado saber. Estos son algunos de los libros que he escrito. Hermandad, por ejemplo, que es la primera parte de una trilogía de fantasía urbana, Brujas y Negromantes. Y luego también esta de aquí, que es una novela de misterio, ¿vale? Narrada a dos voces. Entonces, bueno, esta es un poco la acreditación que voy a usar en este vídeo para demostrar que en efecto llevo unos cuantos libros escritos y que escribo mucho y dedico mucho tiempo a escribir. Os dejo abajo toda la información por si os apetece cotillarlos. Y por otro lado, en este vídeo no os voy a dar solo consejos yo, sino que voy a contar con algunas compañeras que también os van a dar unos cuantos consejos. Porque una de las cosas más valiosas que consigues con el tiempo cuando te conviertes en escritora es tener un montón de escritoras a tu alrededor y de amigas escritoras. Así que espero que sus reflexiones y lo que ellas han aprendido también os ayuden un montón. Porque si ya me seguís en el canal, pues estéis hartos de oír lo que tengo que contar yo sobre escritura. La primera lección, y una que me ha costado bastante aprender, pese a lo que pueda parecer, es que no tenemos por qué compartir todo lo que escribimos, ni tenemos por qué escribirlo todo pensando en compartirlo. Es un poco contraintuitivo, porque siempre que piensas en gente que escribe, piensas en autores publicados, ya sea por la vía tradicional o de forma autopublicada, que quieren y aspiran a compartir sus libros con el mayor número de personas posibles, y que todo el mundo lo lea, y compartir eso un poco con el mundo, ¿no? Como un acto de comunicación. Pero no tiene por qué puedes ser una persona que escribe sin ningún problema para sí misma, como introspección por diversión, sin esa intención de compartirlo con nadie más, o puedes compartirlo con un número limitado de personas. No hace falta que tengas esa ambición, a mí de hecho me han preguntado, oye, ¿esto se puede hacer? ¿se puede escribir? ¿puedo ser escritora si no quiero publicar? Es como, sí, escribe para ti, no tienes por qué ser autor publicado, ni querer eso por escribir. Pero es que incluso si te dedicas a la escritura a nivel profesional, y esto es algo que de nuevo me ha costado entender, puedes permitirte el lujo de escribir cosas simplemente porque sí, por hacer un experimento creativo, por ver a dónde te lleva, porque te apetece, escribir algo sin intención de compartirlo y luego ya ver si puede llegar a algún sitio o no. Y yo de hecho me encuentro con que normalmente cuando creo más tranquila y con mayor libertad es cuando estoy escribiendo algo que no sé si alguien va a leer algún día. Sin embargo, cuando estás leyendo un proyecto que ya está pensado de una forma profesional, que tú ya sabes que eso se va a compartir, muchas veces tienes un montón de presión encima. Con lo cual, simplemente, si puedes escribir para ti y disfrutarlo, y lo voy a ver, para mí es lo mejor del mundo. Y de hecho, saber que existe esta opción es muy liberadora, porque incluso si eres profesional te puedes reservar este hueco de decir esto es sólo para mí. Vamos allá con el consejo de Esperanza Luque, autora de otras versiones de lo nuestro. Utiliza lo primero que escribas para descubrir si eres brújula o mapa. Eso te ayudará para ver qué consejos funcionan contigo. Vanesa Migliore, autora de No cantes canciones tristes por mí, yo diría algo como Recuerda que un primer borrador es eso. Y que una vez que lo termines de escribir, siempre viene el proceso arduo de recortar y pulir. Que no se enfrasquen tanto en conseguir un primer borrador perfecto. Esto es algo que yo aprendí y experimenté durante mi adolescencia, y es que los primeros relatos y libros que escribes, muchas veces no son para demostrar lo bien que lo haces, ni para decir, ¡buah, qué buen libro escrito! Sino para encontrar tu propio estilo y tu propia voz. Son un poco libros experimentales, a no ser que seas una persona que ya está acostumbrada a comunicar muchísimo, ¿no? Pero yo siento que es raro que una persona escriba un primer libro de la nada, sin haber escrito relatos, sin haber sido periodista o comunicador de alguna manera, y tenga súper claro cómo escribir ese libro, y además escribir ese libro de una manera que suene a ti mismo. Porque muchas veces, cuando empiezas a escribir, tiendes a imitar aquello que te ha gustado. Pero al final no funciona, no acaba de funcionar, porque no puedes escribir como otra persona, tienes que escribir como tú. Y a veces para encontrar ese tú dentro de tu escritura, tienes que practicar y tienes que escribir un montón. Así que no te preocupes en exceso, porque esa primera historia, ya sea un relato, ya sea una novela, sea en el formato que sea, que estás escribiendo, sea buena, sea, no sé, algo revolucionario y que va a cambiar el mundo de la literatura, ¿no? El más importante es que te centres en ese proceso que estás haciendo, en encontrar tu propia voz y en encontrar tu estilo y el tipo de libros que quieres escribir. Mai Boeken, autora de Tus veranos y mis inviernos, aconseja. Déjate llevar, no te contengas, no te pares a buscar la palabra perfecta. Permite que tu voz fluya con naturalidad. Siempre tendrás la opción de volver atrás para pulir, suavizar o mejorar algo. Otra lección que yo no me esperaba cuando era más joven y estaba empezando a escribir es que publicar no es lo difícil, lo difícil es lo que viene después y sobre todo seguir publicando y mantenerse y lidiar con una industria, con un mercado, con un montón de factores que no puedes controlar de ninguna manera. Y sí, sé que suena raro, porque seguramente sí tu sueño es publicar y es a lo que aspiras. Te habrás encontrado con que es muy difícil y hay un montón de barreras que superar y te llevas un montón de rechazos y decepciones y escribes un montón de libros y no salen adelante y te preguntas si algún día lo conseguirás, etcétera, etcétera. Pero realmente todo lo que hay detrás es mucho más complicado de lo que pensamos. El mundo editorial es muy opaco y es muy difícil saber cómo funciona hasta que no estás dentro de él. Con lo cual mi consejo es que sobre todo te centres en disfrutar y que no idealicemos la publicación, por lo menos también la publicación tradicional. La autopublicación también tendrá luego sus cosas buenas y malas. Pero siento que se tiende a ver como el sueño, como algo que una vez que ya lo consigo ya está. Y para nada es así y luego hay un montón de baches, te sigues llevando decepciones y rechazos de todo tipo. Con lo cual centrémonos sobre todo en disfrutar del proceso y de lo que estamos haciendo. Mairena Ruiz, autora de Mateo Molón, no es un chico del montón, nos recomienda. Termina lo que empieces, no te dejes distraer por esa nueva idea que parece muchísimo mejor que la que ya estás trabajando. No te desanimes si ves que ya hay libros parecidos al que estás escribiendo. Termina el manuscrito, por dos razones. No se puede corregir lo que no está escrito y si te permite saltar de una idea a otra vas a tardar muchos años en terminar algo, si es que alguna vez lo haces. Busca giros que te hagan mantener el interés, cambia de punto de vista, escribe las escenas desordenadas, pero termina ese manuscrito. Una vez terminas el primero, podrás terminar todos los que quieras. Si te gusta escribir y estás viendo este vídeo, seguro que intentas consumir un montón de libros, cursos, de vídeos, de redes sociales, donde te dan trucos de escritura y te enseñan a escribir. Y otra cosa que es muy importante aprender es que cada persona es un mundo y que los consejos que van a servir para alguien no van a funcionar para otra persona. Y algo que yo he aprendido, o que yo al menos no sé, tengo esa teoría muy interiorizada, es que la forma en la que escribimos nuestros libros se corresponde con la forma en la que funciona nuestra cabeza y al final al escribir una historia lo que estamos haciendo es trasladar la manera en la que organizamos normalmente nuestros pensamientos a la estructuración de una historia. Y creo que por eso nos encontramos muchas veces con esta idea de no, mapa, brúfula, ¿no? Al final es un poco la manera en la que estamos acostumbrados también a estructurar nuestra propia cabeza. Y esto de tener un montón de amigas escritoras me permite estar siempre un poco preguntando de pero ¿y tú cómo lo haces? Y te encuentras con personas que escriben siempre de manera totalmente lineal, con una escaleta perfectamente planeada y documentada y todo súper organizado. Y luego personas que son el caos, que es que a lo mejor están escribiendo de forma no lineal, pasando de una escena a otra, dejan líneas a medias, suben, bajan, etc. Y al final las dos personas acaban con un libro terminado y con un buen libro. Con lo cual no se trata tampoco de seguir ningún manual a rajatabla porque por mucho que intentes aplicar ciertas formas de escribir, a lo mejor en ese momento de tu vida, porque esto también puede ir cambiando a lo largo de tu proceso como escritor, pero no todo te va a funcionar por más que lo intentes. Yo si intentase escribir subiendo y bajando de manera no lineal me volvería loca. Con lo cual es mucho más fácil que aceptes cómo funciona tu cabeza y que aprendas a sacarle el mayor partido a la forma que tienes de pensar, ¿no? También esto es algo bonito de la escritura que es que descubres un montón de cosas sobre ti misma y sobre cómo funciona esta máquina que tienes aquí. El consejo de Esmeralda Romero, autora de Por verte sonreír es No pienses en quién leerá lo que escribas o si gustará. Escribe solo para ti, como si no lo fuera a leer nadie. Disfruta al máximo de sus momentos a solas con tus personajes. Paula Ramos, autora de Cuando fuimos eternos, nos recomienda Mi consejo sería que leas géneros diferentes a los que escribes. Partimos de la base de que para escribir hay que leer mucho, pero creo que la clave también está en leer géneros distintos. De esa forma aprenderás maneras diferentes de llevar tramas, de narrar y un montón de recursos que quizás en el género que sueles leer no se ven. Para mí otra cosa importante que me enseñaría a mí misma es que tienes que priorizar la escritura dentro de tu vida. Esto va a significar cosas distintas para cada persona, porque para algunas personas priorizar la escritura dentro de su vida va a significar que el mes que tiene de vacaciones en verano lo va a dedicar por completo a la escritura y luego a lo largo del resto del año no se lo puede permitir. Para otra persona va a ser dedicarle media hora todos los días. Va a tener aspectos distintos. Pero siento que si tú quieres escribir y que la escritura forme parte de tu vida, una parte muy importante, tienes tú que darle ese espacio primero porque tenemos mil millones de cosas que hacer en nuestra vida y de responsabilidades que atender. Y si no buscas ese hueco no va a aparecer solo. Con lo cual es importante ese momento de decir Ok, voy a escribir, voy a dedicarle tiempo, voy a darle un papel fundamental a mi vida en esto. Y desde luego para mí como autora fue algo muy importante porque yo escribía, cuando surgía, cuando tal. Pero los momentos de mi vida en los que yo he dicho vamos a centrarnos es cuando yo he aprendido muchísimo y he crecido muchísimo como autora. Escribir no es solo teclear. De nuevo, muchas veces cuando digo esto de, ay pues prioriza la escritura en tu vida, dedica atención y tiempo a escribir. No es solo esa parte de sentarte y teclear, sino que cuando estás pensando en tu historia, cuando la estás estructurando, también estás escribiendo. Cuando estás leyendo otros libros, cuando estás viendo películas y series, cuando estás aprendiendo sobre cómo funcionan los arquetipos de personajes, las distintas tramas, los clichés, los recursos, eso también es trabajar en tu oficio de escritura. Así que no debemos menospreciar todo el tiempo que estamos dedicando a escribir en sus distintas formas, ¿no? No solo valorar el tiempo de, bueno, pues es que tengo que pasar tanto tiempo escribiendo, sino que si has estado pensando en tu historia, también estás escribiendo y estás trabajando en tu libro. Violeta Reed, autora de Yo también no es que quiero, nos dice... Mi primer consejo para gente que está empezando a escribir es, escribe sobre lo que te apasione y no te dejes llevar por las modas. No pasa nada si no será la primera. Lo importante es seguir escribiendo para ganar el hábito. Disfruta del proceso y no te olvides de leer mucho. Esto es algo que me parece también importante decir porque lo veo mucho, lo he visto en mí misma en momentos en los que me he puesto freno a mí misma y lo veo en muchas personas que están empezando a escribir. Y es no escribir una historia porque piensas que tus habilidades no son lo bastante buenas ahora mismo y que quizás llegue un momento en el futuro en el que esas habilidades sean lo bastante buenas. Y la realidad es que si tú te sientes que no estás preparada para escribir un libro ahora, es muy posible que no te sientas nunca preparada o que tenga que haber un punto en el que digas Ok, he estado esperando X tiempo y sigo sin sentirme preparada, pero es que tengo que poner un momento en el que lo voy a hacer. Esto me recuerda a lo que contaba la autora de La vida e invisibilidad de Ilarú, que es un poco lo que le pasó con este libro, de llevar un montón de tiempo pensando No estoy preparada, es que este libro es muy grande, es que es muy ambicioso y que llegó el momento en el que sin sentirse preparada tuvo que hacerlo. Así que mi consejo en este aspecto es que escribas ese libro porque si efectivamente resulta que podrías haberlo hecho mejor, nadie te impide volver a reescribirlo. Yo he reescrito ya dos libros enteros que escribí con 18-19 años y me gustaba el concepto de la historia y la idea que esa me había ocurrido, pero no como había escrito el libro, como acababa de llevar esa idea. Y he dicho, ok, ¿por qué no las volvemos a escribir? Nadie te puede impedir hacer eso. A veces para encontrar la forma correcta de contar una historia, primero tienes que contarla mal. Y por otro lado, si quieres tener las habilidades para escribir bien esa historia que tanto te gusta, tienes que desarrollarla, si tienes que tener herramientas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Escribir la segunda historia que más te apasiona porque sea que tanto te gusta, no te atreves a escribirla y vas a escribir algo que te apasiona un poquito menos? No tiene mucho sentido. En los próximos consejos os voy a hablar de esta idea de que el libro funcione bien porque muchas veces pensamos que para escribir un libro bien tenemos que lucirnos y demostrar lo buenos escritores que somos. Pero a veces, y más bien siempre, es más importante que el libro funcione. Dar un paso atrás como escritor y no buscar lucirte ni decir ¡Wow, qué bien escribo! Sino que cada cosa que tú escribes contribuye a que la historia sea lo que tiene que ser y a que el libro encaje y sea honesto consigo mismo, que los personajes se comporten de una forma coherente y que la historia, al final, cuando se la encuentre el lector o tú mismo se escribes para ti, sea una historia redonda, que digas ¡Oh, qué bien atado! ¿Sabes cuando estás viendo una película, leyendo un libro y todo encaja en su sitio? Esa sensación. Y no se le ocurre con esa idea de desapegarnos un poco, de demostrar lo bien que escribimos, sino también con nuestra idea inicial. A veces tienes una idea inicial que te parece buenísima, ¿no? Y luego a medida que vas trabajando en el libro te das cuenta de que las ramificaciones de esa idea la están convirtiendo en otra cosa que tiene más sentido. Y a veces tú querías contar esa historia por una razón determinada y sientes cierto apego por esa razón, que es muy personal. Y a veces tienes de nuevo que dar un paso atrás, sacarte a ti y esa idea que tenías que querías contar por X, porque significa algo para ti de alguna manera, ¿no? Porque, pues, oye, una persona que se portó muy mal contigo y quieres dejar claro en ese libro cómo se portó esa persona, ¿no? Y has convertido un personaje que es la persona X o al revés, porque es una vivencia que has tenido, que ha tenido alguien de tu familia, que te ha contado y has dicho ¡Oh, qué bonito lo quiero contar! Y luego la idea se transforma en otra cosa. Y cuesta a veces dejar ir a esas partes personales de nosotros, pero lo importante de nuevo es que el libro funcione bien como tiene que funcionar y que sea lo que tiene que ser. Esa idea de desapegarnos de lo que hemos escrito es muy importante aprenderla a la hora de revisar el libro, porque tú a veces has escrito un párrafo con una idea creativa, una prosa que te encanta, has escrito un diálogo que te parece súper divertido, pero luego cuando estás revisando te das cuenta de que no tiene sentido. Esto hay autores que les llega a pasar hasta con personajes, que han escrito personajes dentro del libro y dicen es mejor que quite este personaje porque no está aportando nada. Y es complicado, sobre todo al principio, y requiere cierto valor el dar el paso y decir, vale, hay que cambiar las cosas que no funcionan y por lo tanto mi consejo es que aprendáis a ser un poquito desapegados con vuestro propio trabajo. Y nunca se sabe a veces ideas que descartas de una historia y luego se acaban convirtiendo en la semilla de otra. Victoria Álvarez, autora de Hojas de Belalera, nos dice Lo que mejor me funciona es planificar los libros con muchísimo tiempo, dedicarles mínimo un año para dar vueltas a una historia, a montar la escaleta, a documentarme, dar forma a las personalidades de los protagonistas y una vez que lo tengo claro me pongo a escribir. Es menos aventurero que ir improvisando, pero hace que no me pierda y me permite avanzar con una confianza mucho mayor. Y otra cosa que nadie me ha enseñado y que me hubiese gustado que me enseñase, pero que de alguna manera acabo aprendiendo, es que no puedes perfeccionar todos los aspectos de un libro a la vez. No puedes, o sea, un libro tiene tantos elementos, tiene la prosa con la que estás escribiendo el libro, tiene los personajes, tiene la trama, tiene el ritmo, tiene diálogos, tiene descripciones. Y siento que es muy complicado mejorar en todos con la misma proporción al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente mientras escribes pues vas a mejorar tu habilidad como escritor. Pero siento que a veces está descompensado, así que no te preocupes si sientes que a lo mejor estás trabajando en mejorar tus personajes y es que sean más creativos y sin darte cuenta en ese libro has descuidado el ritmo. Que estás trabajando en que tus tramas sean más dinámicas, pero las descripciones te han quedado un poco flojas. Es normal porque al final cuando estás escribiendo un libro tienes que estar pendiente de mil cosas. Así que céntrate en la cosa en la que quieres mejorar en ese momento, qué es lo que más te gusta hacer, en qué es lo que te quieres enfocar. Trabaja en ello. Inevitablemente las otras cosas van a ir también mejorando poco a poco sin que te des cuenta, pero quizás no tanto como aquello en lo que te estés enfocando. Enfócate en eso, en los personajes, en la trama. Y poco a poco, a medida que sigas escribiendo, que vayas escribiendo más libros, cada vez tus habilidades estarán más igualadas y serán más completas. Así que no pasa nada si dices, jo, es que ahora mismo hay una parte del libro a la que no le estoy prestando atención. Siento que es algo que cuando estás empezando es de lo más natural. Y que incluso autores profesionales que llevan muchísimos años hay veces que tienen que renunciar a algo y decir, pues mira, no pasa nada. Sé que a lo mejor mis personajes a veces quedan un poco planos, pero es que yo lo que me voy a centrar es en las descripciones que son súper ricas de que es un momento histórico porque soy un autor histórico y esto es lo que me va, ¿no? Y a veces pues todo lo contrario, ¿no? Te centras tanto en los personajes que tus tramas siempre quedan en un segundo plano. Pero es que igual hay autores y autoras que crean personajes maravillosos que ese es el centro de su libro. No pasa nada, vamos a ir aprendiendo poco a poco y no nos sentamos abrumados porque si intentas dominar todo esto de golpe es que obviamente te vas a abrumar. Belén Martínez, autora del Vash de la Bruja, nos recomienda Creo que no hay que obsesionarse con publicar. Me parece una pena condenar algo tan bonito como la escritura o opacarlo por el tema de la publicación. Es un sueño muy gris, un poco como la canción de Taylor, I can do it with a broken heart. Las redes romantizan la publicación y las charlas y presentaciones, pero casi nunca se cuentan las malas experiencias porque las hay, claro que las hay. Escribe si lo necesitas, escribe si tienes la necesidad de hacerlo y, sobre todo, escribe lo que tú quieras. El mejor premio de escribir es la sensación que provoca lo que te hace sentir eso que nadie ni nada te puede quitar. Y por último, André Izquierdo nos dice Mi consejo sería que traten de incorporar la escritura a su rutina, aunque sea media hora al día o una cada dos días, por lo menos, para no perder el hilo de la historia y adoptar la costumbre, como quien va al gimnasio varias veces por semana. Y hasta aquí mis consejos y los consejos de mis compañeras escritoras. Espero que os ayuden un montón. Contadnos en comentarios si también escribís qué consejo le daríais a otras personas, qué es aquello que habéis aprendido en el proceso, qué es lo que más os preocupa cuando estáis empezando a escribir. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien de suscribiros para demás vídeos como este. Y darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.